Estamos al aire, este es el tercer capítulo de Next End Show, un fuerte aplauso para todos los que nos están acompañando, para ustedes, para nuestro público. Gracias por estar acá y la salud y bienvenida a nuestros amigos de siempre, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias de nuevo por este nuevo evento, esta nueva conversación. Encantado de tener a Hernán, tenemos a tema de común porque los dos, aparte hemos trabajado con la gamificación y quiero decir de Marce que me gustaría hacer pre-conversación extraordinaria acá y vamos con todo. Vamos con todo. Marce, ¿cómo estás? Bien, tengo acá. Ahora sí, por eso estoy en modo playa, gracias al director que dejó de ponerme en los shorts. Modo GTA. Estoy en modo GTA Vice, esperando GTA 6. Y nada, súper contento una vez más de encontrarnos y con Hernán, que llevamos un buen rato a hacer saliendo proyectos y se vino una súper conversa, no me cae de duda. Oye, bueno, y damosle gracias a Hernán, muchas gracias por estar acá, bienvenido, espero que te sientas muy cómodo en esta conversación, porque ya veníamos conversando al respecto industria de los videojuegos, ¿cierto? Las organizaciones nos apasionan a todos y qué mejor que comenzar con lo que estábamos hablando, lo importante de lo que está ocurriendo en la industria del videojuego, ¿cómo ha cambiado? En los últimos años ya nos encontramos videojuegos que se están acercando a la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo sientes tú que se viene el futuro en los videojuegos? A ver, en la industria del videojuego, primero hay un estigma que siempre ha sido como asociado, uno, al entretenimiento y segundo, a los niños. Entonces, hoy día, después de la pandemia, eso se rompió completamente. O sea, el promedio de los gamers son entre 34 o 35 años y 45 años aproximadamente, y el 70-80% son sobre 18 años. Entonces, lo primero que uno tiene que mitificar es que eso ya se rompió. Y eso abre una nueva arista en la industria del gaming, que es el gaming corporativo, que es como el juego en sí, especialmente los videojuegos, se empiezan a meter dentro de las organizaciones para poder generar dinámicas distintas. Y es porque los juegos detrás vienen con un aprendizaje. Lo que pasa es que siempre lo ocupamos con un entrenamiento, y por eso cuando tú decías la gamificación, que en realidad es ocupar técnicas de juego dentro de un proceso, pero en el caso del aprendizaje con juego, se genera una dinámica totalmente distinta. El cerebro absorbe la información distinta, y cuando éramos niños, de hecho, nosotros aprendíamos con eso. Aprendíamos jugando y después lo cortamos cuando fuimos al colegio o a la escuela. Este cambio en la organización es porque, lo hemos conversado en los capítulos anteriores, el mundo, el universo se puede gamificar completamente. Va a llegar un momento en que toda la experiencia humana puede tener recursos de gamificación. Y eso yo creo que tiene mucho que ver en nuestra era, que lo estamos disfrutando, porque principalmente los que están liderando organizaciones, ¿cierto? O los que estamos liderando proyectos, crecimos jugando. Crecimos jugando videojuegos. Lo cual ha normalizado y ha invitado a que en las mismas organizaciones se esté implementando esto. Cuéntanos un poco más en el contexto. ¿Qué estás tú? A ver, primero explicar lo que es la gamificación. Porque creo que es válido hacer como diferencias con respecto. Cuando hablo de gamificación, al tiro lo asocian a, o de inmediato lo asocian como videojuego o juego. Y no es así. La gamificación es en un proceso, en un proceso, en un tiempo estimado, puede ser permanente o en un tiempo determinado, yo ocupo técnicas de juego. ¿Qué significa técnicas de juego? Creo una historia, agrego puntaje, agrego niveles, agrego recompensa, agrego reconocimiento y con eso yo genero un cambio. Ahora, la gamificación existe hace mucho. O sea, si ustedes van y compran y ganan puntaje, por ejemplo, Movistar, dentro de sus aplicaciones, te entrega puntaje, lo que está haciendo, que son programas de fidelización, en realidad es gamificación. Lo que pasa es que la gamificación se toma como, en ese caso toman la fidelización de cómo puedo capturar a los nuevos clientes, pero en realidad lo que está haciendo detrás es cambiar el comportamiento compra. Entonces, en vez de llamar la fidelización, debería llamarse estrategia de gamificación, porque de esa forma tú te enfocas en el comportamiento en particular. Y después viene otra tovarista, que es, aparte de la gamificación, que es el aprendizaje basado en juegos, que ahí es donde se utiliza, por ejemplo, lo que tenemos con GameFi Labs, que es utilizar videojuegos para poder generar como dinámicas y team building de equipos de trabajo. Por eso ahí ya estamos ocupando videojuegos para eso. Cuéntanos, de forma más coloquial, ¿cómo es esto? ¿Cómo entra el videojuego a capacitar una empresa? Es bien interesante, porque lo que pasa con los videojuegos es que primero, aparte del aprendizaje, lo que hace también, como en el cerebro, es sacarte todos los estigmas y las estructuras que existen. Entonces, cuando tú ocupas un videojuego, como lo hacemos en GameFi Labs, traemos ejecutivos para acá o equipos de trabajo, lo hacemos jugar Overcooked. Entonces empiezan a jugar Overcooked y empiezan a cocinar y todo, y te das cuenta que esas personas que están ahí, primero hay un equipo que ni siquiera se mira y se está comunicando. Comunicación no verbal. Después tenéis otro equipo que antes de avanzar dicen, espérate, aprendamos cómo, o yo te enseño porque tú no sabes, yo sé, entonces yo te enseño. Hay otros que ni siquiera se explican y también nos tocó uno, ¿te acuerdas? Que se levantan y decían, oye, voy ganando, y no había ningún objetivo relacionado a ganar nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los juegos? Que finalmente las dinámicas que se dan en el videojuego son las mismas dinámicas que se dan en la impresión. Y de hecho, si uno lo lleva como un ejemplo claro, el Kansas City, que fue el que ganó el Super Bowl el año pasado, el 2023, asoció el campeonato al Call of Duty, al Warzone. ¿Por qué? Porque uno de los jugadores jugó con su equipo, Call of Duty, y lo que dijo es que eso le ayudó a afiatar mucho más la comunicación interna del equipo que se tradujo en el campo de juego. No sé si vieron la noticia hace muy poco de que el ejército, creo que de Estados Unidos, estaba probando una tecnología, nueva inteligencia artificial, y para engañar a la inteligencia artificial ocuparon una técnica que se ocupa en uno de estos juegos shooter, muy conocido, se me fue el nombre igual de todos los que hay actualmente, que se esconden dentro de una caja. Y para engañar a la inteligencia artificial... ¿Me recordaste a Metal Gear Solid? Sí, Metal Gear, justamente. ¿Ah, era en Metal Gear? Sí, de Metal Gear. Es que me recordaste a Metal Gear de PlayStation 1, eso sí, pues. Tal cual. Y en entrenamiento militar, para engañar a la inteligencia artificial, los soldados toman la estrategia y se meten dentro de una caja y vencen a la inteligencia artificial. O sea, la realidad, yo creo que estamos en un punto donde la realidad se está mezclando. Bueno, no, estamos acercando los juegos y los juegos se están acercando a la realidad. De hecho, estuvieron en conversaciones de Activision con la Armada en Estados Unidos para poder entrenar a los equipos a través de Call of Duty. Eso... No llegaron a acuerdo, tengo entendido. Porque ya se había hecho. Es que ya... Eso es lo que debes decir. Sí, bueno, nada. Con otro juego. O sea, el US Army... Ese. Creó un juego que era parte... ¿Cómo se llama? Admisión y parte reclutamiento. Tiene un simulador basado en armas. No recuerdo si arma 2 o arma 3. Un simulador de fuego... De real, digamos, ¿cachai? Con caída de la bala, hueón, puta, con... Si te llenen acá, vas cojeando. Y... Hace N tiempo que ya... O sea, yo me acuerdo de la película Toys. No sé si se acuerdan de... Sí. Puta, Robin Williams, hueón, en el año 90 y tanto, que estaba esta historia donde tenían la... Entrenaban... Niños para que jugaran videojuegos que comandaban drones, hueón. Exactamente. Que eran tanques de juguete o aviones, hueón, que... Te mataban igual, ¿cachai? Entonces... Eh... Hoy en día igual pasa eso de que... Esta como... Como le llamaste ayer, hueón, estamos conversando transferencias de... De... Tecnologías. Sí. Transferencias de habilidades. Ocurre. Lo mismo que mencionas tú. O sea... Cuando estoy jugando, estás aprendiendo algo. Muchas veces no sabéis qué estás aprendiendo. ¿Cachai? Exactamente. Pues también... Y ahí viene, hueón, lo que... Una vez hablamos de esta psicóloga de la charla test de la... Psicóloga de Río McGonagall, hueón. Jay McGonagall. Jay McGonagall, que... Que... Justamente decía eso. O sea... Esta es la charla test de hace 12 años. Y en ese momento decía... El... El... El compilado total de horas de juego de World of Warcraft... Supera, hueón, en 300 veces... La historia completa de la humanidad. O sea, ¿cómo puede ser que... Hay un entrenamiento superior muchas veces... A la historia completa de la humanidad... Y no se esté aprendiendo nada. ¿Cachai? Es que... Ahí hay un tema interesante. Porque... Francisco mencionó que justamente... La cultura se está acercando a los juegos... Y los juegos se están acercando a la cultura. Y yo vengo estudiando como sociólogo. ¿Vale? No tanto como consultor técnico. Cómo ha ido justamente... Siendo ludificar la cultura. Y la verdad de las cosas... No es que... Los videojuegos hayan llegado a ludificar la cultura. En realidad... Lo que llegaron a hacer los videojuegos... Es a invocar... ¿Vale? Cierta ludicidad... Que faltaba canalizar. Ludicidad me refiero... A esa como energía lúdica que existe... Desde niños. Por ejemplo, los niños... Todos sabemos... Aprenden a hablar cantando... Y aprenden a moverse bailando. Entonces... Hacen actividades más lúdicas... Para poder justamente desarrollar... Competencias básicas. En la empresa pasa lo mismo. Entonces... ¿Qué pasa... Con toda esta cantidad de productos... Que nos permiten entrenarnos... Y que... Bueno... En verdad... Nos trabaja muy bien. Es justamente que... Primero... La cultura está más adecuada ahora... Porque eso quizá... En un tiempo atrás habría sido difícil... O sea... Yo no me imagino... Por ejemplo... El término... Hablando de ludicidad... Así que lo aprovecho como... De sacarle un pedacito de este... Pero por ejemplo... Los tiempos han cambiado... Eso es lo que quiero llegar... Yo no me imagino... Por ejemplo... Por lo menos acá en Chile... Porque yo sí sabía... Que en Estados Unidos se hacía... Desarrollar competencias con Pac-Man... En los años 80... O desarrollar por ejemplo... Competencias con Doom... Que eran del año 90... O... O... Incluso con Mario Kart... De Super Nintendo... De esos tiempos... Era muy difícil... Entonces igual... Hay un cambio cultural... Súper interesante también... Que... Que... Que obviamente hace que... Gameify Lab tenga cierto éxito... Yo también he trabajado en gamificación... Con aplicaciones... Entonces... Y además... Y uno se da cuenta... No solamente en lo que uno hace... Que además... Todos los software... Las redes sociales... Están muy gamificadas también... Entonces... Eso que... Eso que habla... Que nada... De la gamificación... De que está como en todas partes... Efectivamente... Y que además... Se está haciendo más invisible... De hecho... Esa charla que tú mencionas... De Jake McGonigal... Es como justamente... Como tú dices... Hace como 10 años atrás... Donde efectivamente... Literalmente... Los gringos... Estaban vendiendo el tema de la gamificación... Como algo nuevo... Pero... Ahora último... La gamificación... Se ha mezclado en tantos aspectos... Los lúdicos... Se ha mezclado en tantos aspectos... Que parece ser que... Casi como la condición... Del diseño de aplicaciones... Es como súper... Interesante ese tema también... Como que... Se ha desbordado un poco este tema... En el sentido como que... Hay más... Material para explotar... Eso es lo que yo creo que... Tocaste un punto importante... Voy a dos puntos... Primero el tema de los simuladores... Gran turismo... La película... Está generando un revuelo... Porque es una historia real... De una persona... De un niño... Que empezó... Que quería correr... 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 Y no tenía ingreso... Y desarrolló competencias profesionales... De alto nivel... O sea... Y desarrolló habilidades... Específicamente... Utilizando Gran Turismo... Y llegó a correr realmente... En la vida real... Sí... Yo creo que... Todos los entrenamientos... Que tengan que ver con... Con simuladores... De... De... De operaciones... De conducción... Yo creo que eso está... Más que estudiado... De que se desarrolla habilidades... Casi... Como fueran en condiciones normales... De hecho... En la NASA misma... Se hacen entrenamientos de cabina... Y los mismos... Hay declaraciones de... De pilotos que dicen que... La experiencia... Para ellos es tan recurrente... Es tan común... Que cuando los tiran al espacio por primera vez... Ellos sienten que lo han hecho mil veces... Es decir... Hermano es piloto de helicóptero... Y le encanta... Le encanta... Estar volando con el simulador... Y se compró el... El... OTA 52... El de Logitech... Y te juro que vuela siempre... Y además con el BR... Entonces empieza a mirar... Y vuela su helicóptero... Yo quiero hacer un puente... Con la declaración que decía Marcelo... Con respecto a este caso... Y claro... Es cierto... De pronto uno... Queda la sensación de que no se está aprendiendo nada... Yo creo que sí se está aprendiendo mucho... Pero no hemos sabido qué hacer con ese aprendizaje... Justamente... O sea... Es un aprendizaje silencioso... Sí... Pero es cumulativo además... ¿Cachai? O sea... Realmente puede llegar un punto... En el que... Quizás hay que... Puta... Como por hacer una analogía... O en del petróleo... ¿Cachai? El petróleo tiene que... Excavarlo para sacarlo... ¿Cachai? O sea... ¿De qué manera podemos... Hacer... O acceder a ese conocimiento cumulativo... Como maridad... ¿Cachai? Y eso no lo estamos viendo... Yo tengo ahí en alcance... Lo que pasa es que... Hay un tema también cultural... Y también incluso... El juego político... Cultural... En el sentido de que... El videojuego... Partió... En los años 80... Estando muy debajo de la pirámide... Yo le llamo la pirámide lúdico social... Porque arriba siempre habían estado los deportes... ¿Cierto? Los deportes de juego físico... Y de hecho... Los seres humanos... Llamemos la humanidad... Sí sabía... Cómo hacer gamificación con otras cosas... ¿Qué es el escautismo? Si no es... Movimiento escáutico... ¿Qué es... Los Juegos Olímpicos... Los deportes... La educación física... ¿Vale? ¿Qué es eso? Si no... Un tipo de gamificación no digital... ¿No? Previo... Más prehistórico... Si quieres llamar... Pero ya existía... Lo que está pasando ahora... Yo creo... Marcelo Hernández... En general... Y... De mi por favor... O sea... Podemos criticarlo... Podemos debatir sobre eso... Es que no se tiene... No se tiene conciencia... De que los viejos también pueden hacer lo mismo... Y ahora recién se está adquiriendo... Sienta como... Oye... Oye... Parece que es similar... Parece que se puede hacer lo mismo... De manera digital... Entonces yo creo que por ahí también va el tema... De que se cree que no se aprende... Con los juegos... Pero en realidad... Es solamente con los viejos... Es un prejuicio... Que ahora recién se está rompiendo... Y se está rompiendo... ¿Sabéis por qué? Por el clima laboral... ¿Ya? Porque... Si uno ve la estadística... De felicidad... De satisfacción laboral y todo... Tú estás viendo... 60% de la población... Se siente insatisfecho... Donde están... 70% está aumentando... O ya llega a un 70%... Por lo menos... Lo que tiene que ver con la renuncia silenciosa... Sí... Entonces... Hay números que son súper drásticos... La gente está estresada... No se siente contenta donde están... No se sienten felices donde están... No se sienten satisfechos... Con su desarrollo de carrera... De hecho... Sobre el 70% de la gente... En Europa... Se declaraba no contenta... En los superfasos laborales... Exactamente... Entonces... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya han intentado de todo... Estrategia... Transformación... Y de hecho... Tú y yo... Vaya una organización y dicen... Vamos a hacer un proyecto de transformación... Y todos se mueren de miedo... ¿Por qué? Porque lo primero que dicen... Me van a echar... Bueno... No es adelante... Entonces... Las organizaciones... Para no decir empresas... Porque también esto... En la parte pública... En la parte privada... En todo tipo de organizaciones... No saben qué hacer... Y la gamificación... Está empezando a renacer... Como para cambiarle... Y darle la vuelta... Para que la gente... Realmente empiece... A sentirse bien... A entretenerse... De hecho... Casi el 89%... Se puede sentir más productivo... Si pasa por el proceso gamificado... Es decir... El 80% se siente más... En el trabajo... Es que yo creo que convergen... Varias cosas... Yo creo que estamos... En la primera era de la humanidad... Cuando se le da tanto énfasis... A hablar de la emoción... De que no... Que somos seres sentientes... Que somos seres emocionales... Que no somos tan solo seres... Racionales y productivos... Y que lo que tú bien dices... Afecta completamente... A nuestras cadenas productivas... Pero creo que esto... Esto es de los últimos 10-15 años... Y hay otro tema también... Que esto es un... Perdón... Que no había visto... Pero... Hay otro tema adicional... Que tiene que ver con la estrategia... Todas las estrategias organizacionales... Dime cualquiera... Yo te voy a decir lo mismo... Todas son comportamiento humano... No son técnicas... Ser omnicanal... Que significa poner al cliente en el centro... No es un técnico... No es técnico... Es una forma de pensar... Es un mindset... Ser sustentable... El ser sustentable... No es que yo te haga una capacitación... Y vos soy sustentable... No... Es una forma de pensar... Es una forma de actuar... Por ejemplo... El ser ágil... La agilidad... Y el AIR metodologista de moda... Yo te puedo hacer 10 certificaciones de AIR... Y te aseguro... Que posiblemente... No tengas la mentalidad ágil... Si no lo practicas... Entonces la gamificación va a eso... A cambiar el comportamiento... No cambiarlo desde el punto de vista... De moldear gente... Pero si puedo ir guiando... Hacia ciertos comportamientos... Mindset... Que yo necesito en la organización... Para que sean mucho más eficientes... Y ahí te vas a un tema muy importante... Porque la gamificación no se impone... Sino que tiene que activar algo... Yo soy de la perspectiva... De que por ejemplo... Siempre un consultor de cambio... No solamente gamificación... Tiene que activar lo que ya existe... Para incluso hacer transformación... Porque... Por ejemplo... Si tú llegas con algo ajeno... A lo que las personas hacen... Lo van a encontrar siempre ajeno... Aunque lo hagan 10 veces... 200 veces... Tienes que preocuparte de justamente... A ver... Hay una metáfora que me gusta mucho... Que básicamente... Encontrarle el sabor al brócoli... Más que echarle el chocolate al brócoli... Para que sepa rico... Y... Porque es típica que uno dice... ¿Por qué mis hijos no comen brócoli... No comen verduras? Justamente porque está la teoría... Está justamente la carga ideológica... El estereotipo... De que las verduras son malas... O son insípidas... Verso... Voy a meter tu chocolate... Y está cargado de químicos... Para justamente... Darte justamente esa glucosa... Así de manera instantánea... El problema de eso... Es que esa glucosa instantánea... Que tú puedes hacerlo con cualquier tipo de... Técnica de cambio... Técnica de gestión de gamificación... O lo que sea... Es que puede durar muy poco el efecto... Porque justamente es como... Lo que estamos hablando a propósito... El café... Verso el mate... Porque el café... Esto te lo tomas... Y el efecto es rápido... Pero un poco duradero... Y un poco también lo que pasa... Con todos los procesos de transformación digital... Que está también muy de boda... Yo creo que las organizaciones... Se dieron cuenta que el brócoli no es malo... O sea... Estamos ocupando la gamificación... En la minería... Estamos ocupando la gamificación... En la medicina... Estamos ocupando la gamificación... Nace la medicina... O sea... No es que nazca... Porque incluso hasta Platón lo decía... Yo puedo conocer más a una persona... En una hora jugando... Que en un año conversando... O sea... El tema de ocupar fuego viene... Un animal aprende jugando... Sí... Desde el punto de vista del aprendizaje... Pero la medicina... Desde el punto de vista de la salud... Es donde primero nace el tema... De los desafíos en los 21 días... Para poder cambiar... Como hábitos saludables y todo... Que era lo que conversamos... Tres días para aprender algo nuevo... Tres días para aprender algo nuevo... Tres semanas para... Para generar un hábito... Y tres meses para que sea una costumbre... O sea... Para que sea parte tuya... Pero nace mucho de la parte de la salud... El Night Run... Que lo que hace es una aplicación... Totalmente gamificada... Lo que busca es que tú tengas un hábito saludable... De salir a correr... Prácticamente... Y te gamifica por todos lados... O sea... Tenés puntos... Competencia con el otro... Si tenías el Apple Watch... Te dice... Oye... Tu amigo... Los círculos... Ya los completó... ¿Qué piensan ustedes que falta entonces... Para que más organizaciones... Entren en la dinámica... Y tomar esta herramienta... Y tomar este camino... Para que los videojuegos sean un gran instrumento... De desarrollo de talento... De habilidades... Atreverse... Atreverse yo creo... Atreverse... Yo quería... Hay algo que me llama profundamente la atención... Que es... Que es... Tan potencial quizás lo que estamos hablando... Pero están... Tráselo... Por ejemplo... Durante décadas... El contenido asociado a videojuegos... Que no era un juego... Era pésimo... Las series de televisión eran pésimas... Las películas eran pésimas... Había como una incomprensión... Porque yo también creo que había una incomprensión... O sea... Llegaba... El productor... Se hacía de los derechos de Super Mario... Y sacaba una película... Con un Mario y un Luigi... Y un Bowser y un Yoshi... Que no se parecían... O una película de Dragon Ball... O la de Dragon Ball... O la de Street Fighter... ¿Cachai? O todas... En cambio... Diría yo desde Arcade... La fina del 2022... Y todo lo que vi en el 2023... O bueno... Hit tras hit... Tras hit... Tras hit... La película de Mario... Con un billón de dólares... Eh... The Last of Us... La primera vez que... Se hacía algo... Bien hecho con videojuegos... A nivel de serie... Gran Turismo... Que fue una sorpresa para todos... Y ahí... Se viene Zelda... Hasta Sonic... Eso también viene... Fue bien... Y ahí... Ahí... Ya... Las podemos contar con más de la mano... Yo creo que tiene que ver... Vamos a ver... Porque... Creo que... Tiene que ver con que... La gente que está a cargo... De tomar esas decisiones ahora... Está más involucrada... Como decía Guillermo... Porque fueron gamers... Cuando eran chicos... No es... No... ¿Ah? No, no, no... O sea... La gente que toma las decisiones ahora... Tiene tu edad... Ni edad... O cinco años... Sí, hay un recambio generacional... Y asegurarse de que... Bueno... Vamos a hacer una película de Mario... Con Nintendo... Vamos a hacer... The Last of Us... Traigamos... Al creador del juego... Para que valide todo lo que estamos haciendo... Entonces... Yo creo que... No solo... Que la empresa se empiece a dar cuenta... Que... Oh... La gamificación me siente... Sino... Mientras más... Gente... Que le gusten los juegos... De verdad... Acceda a cargos... Y a posiciones relevantes... Para poder tomar esas decisiones... J... Va a ser mucho más influyente... ¿Cachai? Entonces... Eventualmente... También va a ir creciendo... Entre comillas... Solita... ¿Cachai? A medida que... En parallelo... Va a ir desarrollando... Mejores técnicas de gamificación... ¿Cachai? Yo creo que también hay un mérito... Grande... De la misma industria de los videojuegos... Y lo estamos viendo acá también... En nuestro país... La preocupación... Y el nivel de producción... Para elaborar una obra artística... Que es un videojuego... Hay un software de entretención... Como decía Max... En el capítulo 1... Hay una calidad editorial... Hay un arte... Hay una conceptualización... Que tú ya puedes ver... Que un videojuego... Es prácticamente... Una obra dramática... Y eso también impulsa... A que se tome con más seriedad... Y también suma... El poder de las redes sociales... De que si no te gusta... Con lo que hacen... Con la obra creativa... De la cual tú eres fan... Te vamos... Te vamos a hacer pebre... Durante las redes sociales... A través de ella... Porque... De frentón... No nos gustó ese Mario... Que vimos en los años 90... Que no se parecía en nada... A lo que habíamos jugado... Que tocarte un punto... Asociado a... El tema de la experiencia... Y lo que te generan los videojuegos... Tú sabés que el diseño de videojuegos... Es el diseño más perfecto... Centrado en el cliente... Cuando tú diseñas aplicaciones... Lo primero que debería pensar... Ojalá que sea un gamer... El que está diseñando esa aplicación... Porque el juego... Se centra en... La música... La experiencia... La forma en que tú interactúas... O sea... Es un diseño perfecto... Perfecto, perfecto, perfecto... Y las aplicaciones... Las páginas web no lo tienen... No lo tienen... No lo piensan de esa forma... Porque realmente no ponen al cliente en el centro... En cambio el diseñador gamer... O sea... El que es gamer real... Finalmente lo va a hacer... El problema que tú decías ahí... Marce... Asociado a... Como las personas que están tomando decisiones y todo... Es que hay muchos gamers de Closet... Que le llamo yo... Que son gamers que tienen miedo a salir como... A decir que son gamers... Sí... Lo estamos hablando también... Pero también hay un tema importante... Hay una... Hay una conquista ideológica salvaje también... Esto no es espontáneo... ¿Vale? No es que el videojuego... Eh... Haya sido la obra perfecta... Pues... Pues que sí... Y que haya llegado gracias a eso... Como que hubiera tenido como la solución a todos los problemas... Y llegó... Yo creo que también ha habido... Culturalmente... Eh... Un detenimiento de... O la... Un cese... Incluso una crisis... De... Cierta cultura occidental... Tradicional... ¿No? En ese sentido... Como que... Antes las referencias que nosotros teníamos... Para hacer películas... Para hacer juegos... Primero eran los deportes... Era la cultura occidental helénico-romana... Era incluso ciertos parámetros morales del cristianismo... Y todo eso... Por una crisis también ideológica de Occidente... Y ahí nos pusimos más profundos... Pero... Que ha ido como en retirada... Y está como en crisis... Ha sido de alguna u otra manera... Siendo reemplazado a poco y progresivamente... También por la cultura pop... Por la cultura de los videojuegos... Que viene incluida... Por la cultura del manga... La cultura de los cómics... Hay una cultura que viene... Reemplazando eso... Y eso evidentemente... Le da un piso super fértil... A que justamente... Los videojuegos... Los nerds... Los gamers... Vayan adquiriendo más poder... Y potencial de desarrollo... En esta nueva... Proceso de... De transformación digital... Y como dicen nada... Efectivamente... Los gamers son muy competentes... Pero le falta... Lo que siempre se habla actualmente... El tema de... Que es lo más duro en realidad... En algunos aspectos... Competencias plantas... Mira... Hay un... Hay... Hoy día... Se está empezando a utilizar mucho... El analizar cuántas horas de juego... Tú estás jugando... Qué tipo de juegos... Para poder saber ciertas habilidades... Manpower Group... Que es una empresa de tecnología... Tiene una página web... Donde tú metes tus horas de juego... Y te armas un currículum de negocio... Incluso... Desde el punto de vista... De transformación digital... Adivina quiénes son los más propensos... A poder adaptarse digitalmente... Los gamers... Cada vez que sale una nueva consola... No tienes miedo a poder probarla... Y la aprendes en muy poco tiempo... Sí... Te pasas al computador... Y sale el nuevo computador... O sale el nuevo juego... O la nueva versión... O... Te compras un nuevo juego... Y lo pruebas... Lo pruebas... Lo pruebas... Lo pruebas... Lo pruebas... Y empiezas a adaptarte muy bien... Incluso... Si es que... Hay algunos que ocupan mandos... Imagínate los que operan crúa... Que necesitan mandos... Y estoy hablando de la minería... Que ahora es robótica... Y la están ocupando con mandos... ¿Adivinas quiénes pueden ser muy precisos para ocuparlo? Los gamers... Bueno, de hecho... Las salas de operaciones... Tratan a veces demolugar consolas de PlayStation... O sea... Controles... Te fijas... Hay mucha... Hay mucha maquinaria que busca tener... Esta... Esta semi-youtube... Vienen en el CS... El CS 2024... El auto que presentó Sony... El... A fila... Y... Lo manejaron con un DualSense... Para que entrase al escenario... O sea... Probablemente es una... Un gimmick de marketing... Nadie va a estar por la carretera... A 120 kilómetros por hora... Ahí con el... Con el joystick... Pero... La vinculación... O sea... Va de un lado a otro también... Se van permeando las culturas... Y una crece dentro de la otra... Y... Y va retroalimentando... De hecho... Y también... Hay que entender que el viejo es abierto... Ha tomado la apuesta de abrirse... O sea... Desde los sandbox hasta ahora... Eso no es casual... ¿Vale? Que el juego tenga... Cae el mundo abierto... Como en Legend of Zelda... Hay un mundo abierto de Pokémon... Hay un mundo abierto... Eso... Claro... Tú decís... Es un nuevo género... Yo creo que es una tendencia... Y eso... Abre... Justamente... A la experimentación... A una experimentación... Mucho más abierta... O sea... Yo creo que... Como decía... Es muy difícil aprender... O ahora sí... Pero... Ciertas competencias... Pac-Man... Versus quizá en Fortnite... Claro... O sea... Hay un cambio de tecnología importante... Es que hay un punto súper relevante... Que los videojuegos se democratizaron... Ahora tú tienes un videojuego... Al acceso a un celular... Que te va a servir como un instrumento de vida... Pero antes tú tenías que comprar... Tener la consola para tener videojuegos... O ir al lugar a jugar arcade... O ir a una tienda de videojuegos a jugar... O sea... Era un panorama... Que tenía... Tenía un periodo... Muy determinado de tiempo... A lo mejor en la semana... Ahora nosotros podemos jugar en cualquier parte... Los mobile games llegaron... Creo que a un 60... 70% del mercado de los videojuegos... Eso es lo que tengo entendido... Lo que hablábamos ayer... ¿Te acuerdas? De que... Es increíble cómo ha crecido el tema de los minijuegos... Por ejemplo... Sí... Pero hablemos de tendencia... Yo les tengo una... Oye disculpa... Y todas las plataformas digitales... Tienen videojuegos... Ah sí... Tiene juego... YouTube tiene juego... Falta Spotify... O sea... Casi todo está teniendo juegos... No me extraño que Mercado Libre... También saque una industria de fuego... Ya que tiene streaming ahora... Pero hablemos... Hablemos de tendencia... Fotorrealismo... ¿Escucharon del Unrecord? ¿De qué? Unrecord... Sí... De stream... Es un juego fotorrealista... Pero impresionantemente... O sea... Yo quedé loco... Lo vi... Y yo pensé que era un video... Y me puse a investigar... Y muchos pensaron que era fake... Y no es fake... Sino que es un juego tan real... Y le digo el fotorrealismo... Porque hablaste en un momento de la simulación... O sea... Imagínate llevar ese fotorrealismo... Y cuando hablo de fotorrealismo... Es... Un videojuego que realmente parece real... Lo llevas... A un simulador... De vuelo... O a un simulador de auto... O sea... Imagínate las prácticas que van a tener... Como los futuros pilotos... Ya sea de auto... De... De... ¿Cómo se llama? De aviones... De helicópteros... O lo que sea... O incluso... Los mismos militares... Ahora... Arma doble filo... Porque te está yendo mucho a la realidad... Imagínate poner... Llegar a ese nivel de... De realidad dentro de un... De una realidad virtual... Te empieza a desapegar mucho... Entonces... Como que hay pros y contras... Con respecto a lo que se está desarrollando también en los videojuegos... De hecho hay un fenómeno psicológico... Psiliátrico... Que lo estudia una psicóloga mexicana... Que se llama Angelica Ortiz... A propósito... Eso es el último que mencionaste... Que le llama... El Gamer Traffler Fenómeno... Y él lo que hace es estudiar... Cómo la gente que pasa determinada cantidad de horas jugando... Ve esas mismas cosas que juega en la vida real... Ahora... Eso tú lo podéis explotar para bien... O dejarlo como un tema psiquiátrico y resolverlo... O sea... Puedes irse por ese canal... O podéis regamificarlo... Ahora... Hay un punto de lo que tocaste... Porque ese es otro estigma... Que los juegos hacen agresivos a los niños... Que los juegos le hacen mal a los niños... Y así sucesivamente... Los videojuegos son adictivos... De por sí... Sí... Y eso es un hecho... Al igual que la droga... Al igual que el alcohol... O la televisión... O la televisión... ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres adicto... Y estás consumiendo droga? Es porque te falta algo... Claro... Porque algo tienes... Es porque... Si caíste en eso... Es porque tienes... O tienes una condición... Tendencia adictiva... O te falta algo en tu entorno... Como tu entorno... Social... O a ti mismo... O a ti mismo... O una desconexión con uno mismo... Que uno cae en eso... Entonces finalmente... Cuando los niños se empiezan a poner más agresivos... Puede ser que tengas alguna condición... Una precondición... Y lo único que hace el videojuego... Es resaltarla... Muchas veces le echan la culpa al videojuego... Y no es el videojuego... Sí, sí... Esto del Game of Thrones... No es que el niño se vuelva violento... Sino que simplemente ve cosas... Pero... Con respecto a ese tema interesante... El tema de ese en los videojuegos... Y la gamificación... Porque... Eh... Hay que entender también... No sé si están de acuerdo conmigo... Pero... Que cuando uno juega algo... Y Hernán nos dice... No hace la práctica... Uno canaliza una emoción... Una vez estábamos conversando con Marcelo... Y decía... Uno va riendo una emoción... Pero en realidad uno canaliza... No es que... Oye... Es que... Yo... Esto lo han dado... Ni siquiera los niños lo andan buscando... Se encuentran con un mundo... Que resuelve... Algo que en la vida real... Al parecer no... Entonces... Ahí el... El doble clic al diagnóstico... Que como tú dices... Es psiquiátrico... Pero hay que tratarlo de una manera... O sea... Hay que hacer otras preguntas... Totalmente... No es preguntar... No es decirse... Este juego genera violencia... O... ¿Qué tanto ahora tiene que jugar este niño... Para que genere violencia? Tenga un cuidado con eso... Si no... ¿Por qué estás jugando tanto? Exacto... ¿Por qué estás jugando tanto? Oye... Mira... Tú acabas de decir eso... Hay que hacerse preguntas... Y hoy siempre me queda una pregunta... Que parece muy simple... Pero de verdad que a mí me cuesta resolverla... Pongámoslo en el caso de Gran Turismo... Este individuo que se entrena en las consolas... ¿Cierto? En los simuladores... Participa en un torneo... Y termina calificándolo... Entrena después en conducción profesional... La pregunta es... ¿Cuándo deja de jugar... Y comienza a trabajar... Por decirme de alguna manera? ¿En qué momento? Porque sabes... Mi cuestionamiento y mi pregunta es... ¿En qué momento los seres humanos... Vamos a decir... Oye... Esto... Aquí no hay que jugar... Pero si tú te das cuenta... Nosotros entendiendo la dinámica... Entendiendo la psiquis... Finalmente nosotros nos podemos adentrar en el mundo de las emociones del juego... Y estar constantemente jugando... O sea... ¿En qué momento este personaje... Dejó de jugar... Y se volvió un piloto profesional... A trabajar... Por decirlo de alguna forma... Es que depende del objetivo de la persona... Yo creo... Él... En particular... Quería ser piloto... Entonces ocupó el juego como un medio... Un instrumento... Estaba consciente... Estaba consciente... O sea... En la historia en sí misma... Yo... Y creo que lo que pasa... Es que... Cuando se abre la oportunidad... ¿Cachai? De hueón puta... Traspasar este conocimiento adquirido... Eh... Vacuo... ¿Cachai? A algo útil... Una... Que... Yo creo que tiene que ver con... Con encontrar la oportunidad de hacerlo... ¿Cachai? Porque si no... Es ir jugando... Lamentablemente... No sé si les pasa ahora... A ver con el tiempo que les pasa que... Uno está como... Buscando constantemente... Sentirse como se sintió... Cuando tenía... Trece años... Bueno... Es como el meme... Te mencionó algo, claro... Y eso... Jamás va a volver... Nunca... Voy a pasar toda la vida... Tratando de recuperar ese sentimiento... Jamás va a volver... Mira... Me gusta mucho la expresión... No se puede desaprender... Andar en bicicleta... La emoción de andar en bicicleta por primera vez... Nunca la vuelves a experimentar... ¿Cachai? Entonces... Cuando... Cuando... Siento que el cambio... Va cuando tú te das cuenta... De que existe la oportunidad... De llevar este... Talento que has estado practicando... Sin saber para qué... Y volcarlo en algo... Entre comillas... Productivo... ¿Cachai? Es lo que pasa por ejemplo... Nosotros lo vemos acá constantemente... Cuando organizamos torneos... Están los chicos que... Simplemente les gusta jugar... Están los chicos que... Los chicos que se quieren dedicar a esto... Competitivamente porque es divertido... Y luego encuentran el talento... O hay en scouting... Un caso de talento... Que los ficha para un equipo... O ven que... Competitivamente hablando... Se le puede sacar... Algún tipo de reto productivo... Entre muchas comillas... Porque para alguien... Puede ser productivo... Estar jugando... Solo... Y... Y estar... Bueno... Sintiendo todo eso... Y esas emociones... De forma interna... O... Compartirlo por streaming... O... Encontrar una salida... Digamos que tenga que ver con... Una conexión... Más allá... De algo... Entre comillas... Egoísta... Algo que yo solo... Estoy disfrutando... Entonces... Para mí... Lo que mencionas tú... Tiene que ver con eso... Anda... ¿Cuándo encuentro eso? ¿Qué es lo que... ¿Cuándo puedo hacer social... O productivo? Esto que... Hasta el... Hasta antes de ese punto... No lo es... ¿Ceche? Es solo para mí... Pero hay un tema importante... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo... Y también estoy de acuerdo con eso... De que... Efectivamente... A veces uno cree... Que va a volver a tener... Las mismas emociones jugando... Bueno... Me pasa momentáneamente... Cuando rejuego algunos juegos... Pero no es como... Así como todo el rato... ¿Ceche? Pero... Hay dos cosas... Que tú mencionaste... Que me parecen interesantes... Marcelo... Una por una parte... Uno... Primero... No puede volver... A tener las mismas emociones... Cuando niño... ¿No? Puede buscar... Pero va a buscar siempre las mismas... Porque son parte de tu entidad... O sea... Tú por ejemplo... De acuerdo a todo lo que has consumido... Yo sé que te gustan por ejemplo... Juegos como... Un RPG tipo... Tipo Zelda... O quizá otros juegos más... Hay un estilo de un género... Que al final... Se convierte en tu regalo... A mí me pasa lo mismo con los RPG... Y cuando me quiero como... Desestresar... Ya juego algo más casual... A la plataforma... Sin tanta historia... Pero ya es cuando uno aprende... Como a canalizar... O a decir... ¿Sabes qué? Quiero invocar esto... Es como cuando uno dice... Oye... ¿Sabes qué? Lo mismo que he conversado... A propósito de arrendar una emoción... Y eso es conciencia... No solamente conciencia deportiva... Claro... El joven... Que tiene como talento... Y quiere desarrollar su talento... Claro... Le va a dar... Le va a dar... Y va a saber que... Tiene que dedicarle tanta cantidad de horas... Y lo va a hacer de manera consciente... Pero el joven que juega de manera casual... Quizás como todos nosotros... También... Tiene que aprender... O quizás... O va a aprenderlo con el tiempo... Pero tiene que aprender igual a saber... Mira si es que... Ahora quiero sentir vértigo... Ahora quiero competir con otros... Sentir que le gano... ¿Cachai? Es un poco también... Son dos tipos como... O sea... Es la misma conciencia... ¿Sabes tú? Pero hay que como que... Educarla creo yo... Y orientarla... ¿Pero qué pasa por ti tú? Porque... Salgamos... En primo hermano de los videojuegos... O en precursor quizás... De muchas partes de este video... El cine... ¿Cachai? Una... La gente consume mucho cine... Consume mucho Netflix... Consume mucho eso... Pero ¿Cuántos Tarantinos hay? ¿Cachai? Un weón que... Consumía mucho cine... Y que weón... En un punto... Llegó y dijo como... Voy a hacer mis propias películas... ¿Cachai? Y weón... Creó... Incluso... Una nueva rama... Un nuevo género de cine... O Edgar Wright... ¿Cachai? Edgar Wright tiene cinco películas... Y es un director... Weón... Consagradísimo... ¿Cachai? Puta... Scott Pilgrim... Scott Pilgrim... Perdón... Baby Driver... La saga Cornetto... ¿Cachai? Puta... Son solo cinco películas... Pero el weón está consagrado a cagarse... Y el tipo es una biblioteca de cine... O el mismo Scorsese... No es la última película de Scorsese... Es una maravilla... Killers of the Flower Moon... Y el tipo tiene ochenta años... ¿Cachai? Pero te ponía a hablar con él... Y se saca ejemplos del año treinta y nueve... ¿Cachai? Entonces... Pasa por el sedazo... De esta... De este filtro de la identidad... Y se transforma en otra cosa... En un punto... Tú podéis decidir... O sea... No sé si se decide... Yo creo que se encuentra en la oportunidad... Por eso hoy... En que... Bueno... Toda esta conexión... Toda esta obra de película... Que Tarantino Wadden ganó... Trabajando en un videoclub... Y teniendo que rebobinar las películas... Y verse que estaban bien... Puta para si las podían arrendar... Y Wadden captó todo eso... Después Wadden puta lo volcó a... El nuevo Spaghetti Western... La nueva Wadden Pulp Fiction... El nuevo género de película... Como una vuelta de tuerca... Que Wadden puta lo tiene en la cima... ¿Cachai? Te tengo un ejemplo cercano... Dale... Yo... Ah... Que cercano... Eh... Cuando chico yo jugaba mucho... Y hubo un momento... Cuando mis padres se separaron... Yo me escudé mucho en los videoclubes... Sin querer... No lo había entendido... Entonces... Empecé a jugar mucho... Me acuerdo en ese momento... Wolfenstein... Entonces... Jugaba... Pasaba horas... Me desvelaba... Después jugué en Moo... También... Eh... Y jugué muchísimo... Y hoy día... Tú me preguntas... ¿Cuántas horas juego? Y hablo más de videojuegos... Y técnicas de juego y juego... Para cambiar las organizaciones... Que jugar... Y la razón es porque... En algún momento... Que no me di cuenta... Porque a mí me gusta mucho... Y me apasiona la... La transformación organizacional... El diseño estratégico... Por... Por... Obviamente mi profesión de consultor... De estrategia... Que en un momento... En mi cabeza hizo boom... El hecho de... Mezclar... Mi pasión por los videojuegos... Con mi pasión... Por la consultoría estratégica... Entonces... Si tú me preguntás... En qué momento me pasó... No tengo la menor idea... Pero te juro que... Fue un cambio radical... De cantidad de horas... Que dejé de jugar... Y ahora disfruto más... Hablando del videojuego... Que jugando... Pero podemos decir... Que de alguna forma... Sigues jugando... Mi reflexión... Juego... Juego algunas veces... ¿Se puede no dejar de jugar? Es que nunca dejo jugar... Porque cada vez que tengo algún desafío... Lo veo como un juego... Mira... Yo voy a agregar una frase... Que complementa lo que dice Hernán... Brian Sutton... Un psicólogo... Que justamente también estudia el juego... Él dice... Lo contrario de jugar... No es trabajar... Es la depresión... Y ahí... Tú lo abres... A justamente que jugar... Es una forma de autovalidarte... En el mundo... Entonces... Jugar... Cuando nunca dejas de hacerlo... Sí... Puedes dejar de hacerlo... Pero... Es cuando dejas de sentirte... Como... Como capaz... Yo creo... Quiero contar un poco... Un resumen de lo que es la depresión... Yo creo que durante muchos años... Hemos disminuido la palabra jugar... Como a un entorno infantil... O a un entorno inmaduro... Porque si tú dices la palabra... Jugar a ser empresario... Es... Es despeyorativo incluso... ¿Cómo vamos a jugar en la organización? Es como si nosotros lo tomara en serio... ¿Cómo vamos a jugar en la organización? Aquí no se viene a jugar... ¿Cómo vamos a jugar a armar organizaciones? Y es completamente... Yo creo lo contrario... O sea... Las personas que estamos... Muy contentos en lo que hacemos... Yo creo que tenemos esa sensación... De que estamos... Jugando un juego serio... Hay... Dale, dale, mira... Entendiendo que serio... Es sinónimo de compromiso... ¿No es serio? Se malentiende también como algo... El carácter negativo... O que tiene que ser aburrido... Claro... Mira... Hay una frase... Jugar no es sinónimo de poco serio... Pero algo serio... Si puede ser sinónimo de aburrido... Qué buena... Está simpático... Me gustó... O sea... Jugar no necesariamente... Te quita lo serio de la organización... Absolutamente... Ahora... Cuando uno está siendo gamificado... En... Por lo menos en estudios de Estados Unidos... Donde se conoce más la gamificación... Porque estoy seguro... Que si lo hacemos en Latinoamérica... Va a salir el 90% de las personas... Pero en Estados Unidos... Y en Europa principalmente... El 40% de las personas... Que pasan por procesos gamificados... No saben... Que están siendo gamificados... Entonces en realidad... Ellos no están jugando... Están jugando contigo... Porque finalmente... Alguien diseña una estrategia... Donde tú entras en el juego... Al final eres un PJ... Yo me voy a meter en un tema... Polémico... O sea... No sé si tan polémico... Pero... Metámonos polémicos... Pero... ¿Quién creó los videojuegos? Estados Unidos... ¿Qué cosa? ¿Quién creó los videojuegos? Estados Unidos... ¿O no? ¿O no? ¿Quién creó los videojuegos? Estados Unidos de América... ¿Sí? ¿El primero sí? Sí, claro... No... Tengo entendido que no... Pero no recuerdo quién... Pero... ¿Quién se hizo famoso? Te doy el beneficio... ¿Quién se hizo famoso? El ténis que jugaba con el espectrógrafo... En el MIT... No, no era... Es que ese no fue el primero... Era gringo... Pero ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Bueno, registramos... Porque en una vez... Yo tengo una conversación con otras personas... También como... Hablando de temas profundos... Y... Los anglosajones tienen esa gracia... ¿Quién creó... ¿Quién ha creado el 80% de los deportes olímpicos? El otro 20% creo que Estados Unidos... Incluyendo a los esports... Entonces... ¿Qué pasa? ¿Y por qué lo llevan para allá? Efectivamente... Y si tú te das cuenta... De la cultura gringa norteamericana... Es súper gamificada... De hecho ellos hacen hasta competencia... Por... Cortar el pasto... Sí, de todo... De todo... Y está... En sus culturas más pequeñas... Entre sus vecinos... O sea... Hay muchas dinámicas de juego... Mucho más... ¿Por qué quiero llevar a eso? Porque... Eh... En Estados Unidos de seguro... Como dice Hernán... Está todo muy gamificado por lo mismo... Porque... La cultura te lo permite... Pero nuestra cultura que es hispano... 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 Hispano occidental... Quizá tiene todavía ciertos prejuicios... De esos que estamos hablando... Pero ojo que... Nosotros siempre hemos estado gamificados... Todas las aplicaciones que tú tienes... De todas las... De compra... De los puntos... Los puntos de panabela... Los de mercado libre... Que te dice... Voy a ir a un nivel 5... Nivel 6... Hemos sido gamificados todo el tiempo... Sí... Lo que pasa es que no le llamamos gamificación... Le llamamos fidelización de cliente... O programa de fidelización de cliente... Pero son... Copias de Gringolandia... Estamos de acuerdo... Estamos de acuerdo... Pero sí somos gamificados... Ahora... Lo que sí yo... Lo que yo pienso... Y siento... Y veo... Que no entendemos... Las riquezas que tiene... El juego o el videojuego... No las logramos capturar... Es un poco lo que hablamos en alguna oportunidad... Que nosotros como latinoamericanos... A veces copiamos muchos modelos... Los ajones norteamericanos... Sin entender en profundidad... Para dónde van... A eso es lo que creía yo... Y yo diría... El juego en general... Porque al final el videojuego... Es la digitalización del juego... Sí... Completamente... O sea... Pero eso es parte de un rechazo... A nuestra ludicidad de cultura lúdica... Yo por ejemplo... Siempre rescato... Yo como un sociólogo... Yo sé que ustedes lo van a desconocer... Pero... O sea... Yo creo que sí... No sé... Orestes Platt... No sé si conocen el nombre... Orestes Platt es un folclorólogo... Él estudia el folclor... Y tiene libros... Que habla como por ejemplo... De lo que jugaban... Antiguamente los aborígenes... Lo que jugaban los españoles... Lo que jugaban a la colonia... O el reino de Chile... Como le dicen algunos... Etcétera... Y... Y aquí quiero llegar con todo esto... Nosotros somos muy... Poco creídos de lo que... De lo que vivimos... O sea... Como que... Como chilenos me refiero... Por ejemplo... Tú vas a otras culturas latinoamericanas... Y al ejemplo uno de Norteamérica... Brasil... Colombia... Colombia está utilizando mucho... Ellos aman mucho lo que hacen... Lo que juegan... En general... Y tú ves que la industria... Incluso el videojuego... Yo diría incluso... Se potencia aún más por eso... Que porque es súper... Mega tecnológico... ¿Cachai? Hay empresas que están diseñando... Que están pidiendo fuego... Y en Colombia se está ocupando mucho... Y en México también... Diseñando juego específicamente... Para un boarding... O para poder por ejemplo... Enseñarles en la minera... Hacer un videojuego... Para enseñar... Cómo se llama... Seguridad laboral... Les estáis... Promoviendo un comportamiento... A través de un videojuego... Que además está camificado... Porque tiene un proceso... Hoy día justo le contaba... A Francisco... Porque nosotros... Hace un par de años... Hicimos un juego... Para una minera... Que tenía que ver con... En... Lo hicimos en Fortnite... En Fortnite... Y poder generar esa conexión también... Y poder hacer... Que él le enseñe al otro... Y que ambos aprendan... A lavarse las manos... En ese entonces era... A lavarse las manos... La mascarilla... Que la temperatura... Que no sé qué... Entonces... En vez de que sea un PDF... O que sea un manual... Era una experiencia... Que tenía como... Esas... Esas características... Estaba diseñado de esa forma... ¿Sabes? Te he visto una idea de hecho... Oh... Está patentado todo... Está todo patentado... En fiscalía... Todo... Patentado... Pero imagínate hacer un juego... Me imagino alguien lo tiene que haber hecho... Pero si no... Aquí está la idea... Pero imagínate hacer un juego... En realidad virtual... Donde tú eres el minero... O la minera... Porque obviamente ahora es más inclusivo... Entonces... Y vas con tu niño al lado... Y tenés que hacerlo pasar por la mina... Claro... Sin que tenga... Sin que se dañe... ¿Qué inventes cuidado vas a tener? Solamente para que no le pasa nada... A tu niño que está al lado... ¿Cierto? Va a ser tremendamente alto... Entonces... La adopción... De ese aprendizaje va a ser mayor... Porque lo estoy conectando emocionalmente... Porque incluso puedo hacer el avatar... Que tenga... Ojalá lo más cercano... Y ahí... Yendo al futuro... Ojalá lo más cercano... Yo me imagino un Call of Duty... Que te saca ahí una foto en 360... Y tú ayer PJ... O sea ya... Meta ya tiene esa tecnología... Probablemente va a ser el próximo año... Que es... El avatar 3D... Que te lo saca con un escaneo... Entonces... Imagínate... Te metes a una mina... Te pones en la realidad virtual... Y al lado está tu niño... O niña... Y tenés que hacerla pasar por la mina... Es como la misión de... Esas misiones FOMES... Que a nadie le gustan los videojuegos... Las misiones de escolta... Pero que... Oye... Y tenés que ir tranquilo... Y vais corriendo para allá... Y de corriendo... Me recordaste... Una frase... De un filósofo inglés... Que se llama Chester... Entonces dice... Que tiene que ir con lo mismo... O sea... Con otro calibre... Pero dice... Si tú estás realmente seguro de algo... Es porque estás... Es porque estás dispuesto... Y capaz de enseñárselo a un niño... Entonces yo creo que pasa un poco con eso... Porque no solamente cuidarlo... Que yo creo que es lo más importante... Sino que también enseñarle... Es como enseñarle... Es como decirle... Mira... Este es mi trabajo y lo hago bien... Porque también hay un proceso... Como de feedback... ¿Caché? De tu hijo... Que te admire todo... Es súper bueno... Me parece súper buena idea... Oye... Hace un rato te comentaba... Hace un podcast... Que hablaba sobre... Cómo escribir un buen texto en LinkedIn... Y una de las técnicas que usaba... Como el framework... Que usaba este autor... Era... Escríbele una carta... Escribe un post... Como si fuese una carta... Y al principio le pones... Querido hijo... Y escribes todo lo que tenés que escribir... Y abajo lo firmás como... Con amor papá... Y luego... Antes de publicarlo... Le borrás esas dos frases... ¿Cachai? El mindset... Que adoptas... Al querer enseñarle a alguien así de querido... Algo... De manera... Lo más sencilla... Didáctica... Compasiva... Empática posible... Lo hace no solo... Querible... Hacia... O en tu hijo... Lo que sea... Sino que... Es una manera... Sencilla... Y práctica... De poder llegar... Y conectar con tu audiencia... Que... Si vivís como... Una persona que está vinculada a la red social... A lo mejor tenís... 10.000 o 100.000 seguidores... No podías hablarle a todos... Pero si lo hablas de esa manera... ¿Cachai? ¿Cachai? Sí... Va a estar tocando la fibra... Universalmente transversal... ¿Cachai? Yo creo que ahí estáis dando con un punto clave... Que una de las grandes virtudes que tienen los videojuegos... Y los juegos en general... Que te aligeras la carga... O sea... Cuando lo ponemos en un contexto sencillo... En un contexto didáctico... Y sin mayores presiones... Es increíble como el ser humano... Somos el discurso más virtuoso... Más talentoso... Y brutan muchos aspectos de él... Habilidades... Que no tenemos en este sistema más riguroso... Claro... Entonces... Ese potencial... Y a mí me genera una especie de controversia interna... ¿Por qué pensamos que el videojuego... A veces retrae las emociones... Las habilidades sociales... Es porque no lo hemos sabido aprender a ocupar... De hecho... Te tengo una historia con eso... Una vez estaba conversando con él... Me pasa mucho... Porque como yo tengo el LinkedIn... Ya un perfil gamer... Entonces me reconocen como gamer... Yo voy a la oficina... Me dicen el gamer... Una vez hicieron una competencia... En la oficina de videojuegos... Me dijeron... Hernán, ¿fuiste tú? No... Yo... Nada que ver acá... Y fui y obviamente... Miré... Pero yo no tenía nada que ver... Entonces de repente... Una persona... Que no recuerdo quién... Se me acerca y me dice... Oye... Pucha... Yo me quiero comprar una consola... Pero no puedo... Porque... Pero igual... Lo quiero hacer y todo... Entonces me empiezan a hablar así... Y llegó otra persona... Y me dice... ¿Sabes qué Hernán? A mí me pasa lo siguiente... Yo juego con mi hijo... Y cuando juego con mi hijo... Incluso es capaz de contarme... Las relaciones amorosas que ha tenido... Pero cuando estamos sentados en la mesa... No me lo cuentan... Y la razón... Es porque... El niño... Y el padre... Cuando están jugando... No son hijos padres... Son PJ... No tienen sexo... Son PJ... Entonces hay una neutralidad... En relación a con quién tú estás hablando... Y cuando los traemos aquí en mi file lab... Pasa eso... Sí... No hay jefes... No hay líderes... Los líderes salen innatos... Y puede ser hasta un analista... O un practicante... Que venga acá... A jugar algún tipo de... De las estaciones que entregamos... En ese team building... Pero finalmente... El jugar... Te saca todo tipo de estigmas... Todo... Sí... Todo, todo, todo... Y genera que este mismo colaborador... A lo mejor que está... En un rol... Secundario... Por decirlo de alguna forma... Brote los talentos... Y podamos identificar... Que tiene habilidades... Y tiene incluso capacidad de leer algo... Que a veces cuesta tanto reclutar... Y encontrar... Sí... Yo creo que tiene mucho que ver... Que el videojuego... Despierta habilidades... Que están ahí... Pero que finalmente... En un contexto tan... Alejado de la presión... Del rendimiento... Que finalmente... Te puede desarrollar... Seguir lo que... Tú te escuchas el lunes... Estás sacando puros podcasts... Y cuestiones que... El lunes escuché un podcast... De emprendimiento... Donde entrevistaba a... A Nicolás Orellana... Que fue el que creó... El web prendedor... Y... Y él... Hablaba sobre... Eh... La diferencia entre fracas... Y fallar... ¿Cachai? Como... Y lo diferenciado de la siguiente manera... El fracaso... Es cuando... Dejas de hacer... Lo que estabas haciendo... Onda... Me rindo... Tiro la toalla... No more... Chao... No soy más la persona que hacía esto antes... Y... Y finalmente... Hace que el juego sea finito... Termina... El juego... O lo que tengas que hacer... Y por otro lado... El fallar... Te dice... Eh... Nueva oportunidad... Continue... ¿Cachai? El Mario Wander... Te tiro un champiñón verde... Para que sigues jugando... Y en el fallo... Aprendes... Y luego... Eres capaz de sobreponerte... A la adversidad que te presentaba... Esto... En el punto de vista de emprendimiento... Yo creo que esa es la ventaja que tienen los juegos... Donde el fallar... O sea... Los juegos más actuales sobre todo... Tipo... Tipo Demon's Souls... O Elden Ring... O Celeste... O todos los Souls-like... O los Rogue-like... Donde... Finalmente... Se asume como una mecánica de juego... El hecho de que tienes que fallar... Para aprender... Cómo se juega... Que era algo que nos pasaba a todos... Cuando chicos... Y fue la primera vez que jugaste a Kirby... O contra... O cualquiera de esos... Una... El juego era distinto... El juego era difícil... El mismo juego te enseñaba... Cómo se tenía que jugar... Y pasó... Una generación de juegos... Donde... Se buscaba lo contrario... El juego tenía que ser... Sencillo... De... Pasar... Porque te dije... Comparte el 2... Y te dije... Comparte el 3... Y el 4 y el 5... ¿Cachai? Entonces... Pasó esa generación... Hasta que llegó... No sé... El modo de hacer juegos... Que tiene From Software... Que son súper peludos... Y no sé qué... Ta ta ta... Y bueno... Dark Souls... Y todo... Pero... Mueres... Y podés volver a intentarlo... Y no perdiste tanto... Perdiste un poco de tiempo... Pero sabes... Lo que hay que hacer... Si eso... Es el modo de pensar... O modo de diseñar juegos... Se pudiese traspasar... A una cultura empresarial... Y donde... No le tienen miedo al fracaso... De que me van a despedir... O bueno... Se perdió tanta plata... Que bueno... Me van a echarme a dejar el sueldo... O bueno... Me van a funar el link... Y no sé qué... Sino que... Estuviese el fallo... Como una... Mecánica... O en de aprendizaje... Incorporada... Creo que... Todo sería... Más lindo... De hecho... La aceptación al fallo... Es parte de una de las características... De una organización ajena... Sí... Es algo que se discursea mucho... Sin embargo... A la hora de... Incorporarlo como una práctica cotidiana... Lo que hablábamos un poco en la antesala... Que acá el error... Se recrimina siempre... Independiente de que el discurso sea... No, el error es parte del crecimiento... En nuestra cultura... En nuestro ADN... Muchas veces... Alguien se equivoca... Y es una oportunidad de enrostarte algo... O de... O de reforzarte algo en aspectos negativos... Está muy arraigado... Yo creo que... Esa es la parte... Por ejemplo... De este recambio generacional... Que hablábamos... De qué cosas pueden pasar... A mí me pasaban acá... Y en mi carrera también me ha pasado... Cuando se hacen brainstormings... Dirigir un brainstorming... Es muy difícil... ¿Cachai? El poder... Tomar una idea... Y construir sobre ella... En vez de decirle... No, hace que esa no... No, porque tal, tal, tal... Y matarle... La creatividad... Y las ganas de esa persona... De aportar algo... Porque... Chuta... Me dejaste en vergüenza... Frente a los pares... ¿Cachai? Es difícil... Y no sé si todo el mundo sabe hacerla... No sé si incluso yo sé hacerla... Es que sé que yo creo una cosa... Yo creo que... Hay dos cosas muy importantes... Porque... Hay una responsabilidad... Y de igual en eso... O sea... Si tu vida es descartada... No es que tú... Tú como persona eres descartada... El tema ahí también de conciencia personal... También está justamente... El tema de desarrollar habilidades de retroalimentación... Efectivamente... Que en vez de retar... Castigar... Pegarle en el suelo casi... Con palabras obviamente... Decir las cosas de mejor manera... Pero yo creo que hay un tema también... Un tercer tema... Que es personal... Pero también tiene que ver con lo organizacional... Que es forjar el carácter... Porque... Uno... Claro... Tiene que ser más consciente... Uno claro... Tiene que ser más empático... Uno claro... Pero hay un tema personal... De auto desarrollo personal... De forjar el carácter... En el sentido... Acepta la falla... Porque en definitiva el fracaso... Es más decisión personal... Que del otro... Pero no es todo... No solo personal... Porque... Venir de un modelo educativo... Escolar... Que penaliza la falla... Siempre... No es como... Te sacaste un rojo... Le vas a dar la prueba de nuevo... No... Entonces... Pero actualmente eso no se vive... De hecho los alumnos... Le pegaran a los profesores... Entonces... Hablemos de la realidad... O sea... Yo te creo... En los años 90-2000... Había un mix... Como de profes suaves... Profes duros... Nuestros papás... Profes duros... Pero ahora... Se está volviendo... Cada vez más light el tema... Entonces... Yo creo que para evitar... Para evitar el que se desbalancee... Hacia lo light... Yo creo que también hay otro tema... Que hay que también... Yo siempre digo... Hay que volver al espiral... Y hay que... Ojalá aprender algunas cosas del pasado también... No sé qué piensan... Yo te tengo una idea... Para el brainstorming o todo esto... ¿Usted quiere que la disfrutamos? ¿Ah? Pero por supuesto... Mira... De hecho con Diego... Lo hemos hablado mucho... En Design Thinking... Diego Style... Diego Style... Claro... Arrola Diego Style... Lo hemos hablado mucho... Y en Design Thinking... Se ocupa también... Cuando estás haciendo brainstorming... No tienes que ocupar... Ni el no... Ni el pero... Ni el pero... Justamente... Ocupa... ¿Y qué pasa si...? Sí... Es como la regla del improv coming... O del improv stage... Lo que estoy haciendo... No es ponerte un freno enfrente... Sino que lo que estoy haciendo... Es contribuyendo a lo tuyo... O sea... Validando lo que tú estás haciendo... Aunque cambie la forma... Aunque cambie el foco... Pero no te estoy cortando tu idea... Y eso es un brainstorming... Porque es un punto de vista... Es una visión... Es una forma de verlo... Quizás por mis creencias... Yo lo veo de una forma... Que para ti pueden ser equivocadas... O a lo mejor si estoy equivocado... Pero en vez de decirme... No, eso no... O pero... ¿Y qué pasa si lo vemos de otra forma? Cambia totalmente la conversación... Sí... Estáis jugando con el cerebro... Al hacer eso... Sí... Amigos... Estamos a algunos minutos ya... Del cierre de este capítulo... Podríamos estar horas... Podríamos estar horas conversando... No se nota... Afuera tienen que haber unos 35 grados de calor... Nosotros... Mangas largas... Porque estamos... Porque estamos en el estudio de Game Club... Y está maravilloso acá el Movistar Game Club... Estamos acondicionados... Pero afuera hay un calor tremendo... Así que mejor nos quedamos conversando acá... Yo los quiero dejar con la última pregunta... Y que conversamos al respecto... ¿Cómo nos imaginamos el futuro de las organizaciones... Con los videojuegos dentro? ¿Cómo lo sueñas tú? Yo en realidad más que los videojuegos... Yo me lo imagino como... Si uno estuviera jugando en los negocios... Y pasándolo bien en realidad... Como teniendo... Más que jugando con los resultados... Sino que es generando un ambiente tan rico... Donde te sientas tan cómodo... Que finalmente lo pases bien... Y cuando voy al jugar... Es por el efecto que te genera el jugar... Ojalá que en las organizaciones... Tuviéramos el mismo efecto... Que cuando tú juegas un videojuego... O estás jugando algo... En ti mismo... O sea... Una felicidad... Que estés tranquilo... Que te sientas bien... Que no tengas miedo al fallo... Que puedas revivir prácticamente... Que se generó algo... Que hayan incentivos... Que la gente llegue feliz a la casa... Porque finalmente... Si no se genera un efecto dominó... Y me pasó... Personalmente... Mis papás trabajaban mucho... Y al trabajar mucho... Estuvieron ausentes... Gran parte de cuando yo estaba creciendo... Y eso me pegó después... Entonces... ¿Por qué me pegó después? Porque empecé... Con crisis de pánico... Empecé a tener problemas... Como existenciales... Porque viví en muchas ciudades... Y demás... O sea... Grandes... Como grandes temas... Pero ahí me di cuenta... Que si yo genero el mismo patrón... Y yo hago que el resto... Siga sintiendo lo mismo... Que trabaje más... Voy a hacer un efecto dominó... Que nunca va a parar... Entonces a través del juego... O a través de ese joy... En realidad... Como del disfrute... En las organizaciones... Que se puede hacer a través de la gamificación... En el uso de videojuegos... Y los juegos... Podéis romperlo... Podéis poner la mano entre medio... De los dominó... Que se están cayendo... Ese es el futuro que yo me imagino... Más que el videojuego... Es como yo disfruto... En el trabajo... Y la mejor forma de hacerlo... Es gamificación... Game based learning... Y series game... ¿Se puede disfrutar esta industria? Bueno... Tú estás en un entorno... Todo el mundo jugando... Podemos por los años... Sí... O sea... No sé... Yo creo que nadie pensó... Se estresa igual... No, así... La pega, la pega... Pero nadie pensó... Cuando eramos chicos... Que sería poder... Que no podía poder acceder... A estar hablando... A estos temas... O trabajando... Relación a estos temas... Yo encuentro... Muy... O sea... Yo creo que... Se puede disfrutar... Se debería disfrutar... Todos los trabajos... Me hace pensar... Todo lo que menciona esto... Hernán... Y un poco lo que hablamos antes... ¿En qué pasaría... Si por ejemplo... De las 8 horas... De tu jornada... Dos horas fueran simulación... De tu trabajo... ¿Cachai? Donde tú... Realmente... Podí... Eh... Practicar... Y enseñar... Eh... Fallar... Etcétera... Sin... El riesgo asociado... De que... La plata se perdió... No sé qué... Y el resto de las 6 horas... Pones en práctica... Quizás las cosas que te salieron bien... ¿Cachai? No solo el hecho de que... Claro... Juego GTA... Y luego me voy a la carrera... Sino... En la misma... Pega de día a día... Un simulador de... No sé... Dentistas... ¿Cachai? Y poder ver el tratamiento conducto... Con toda la... La... Simulación que... Sienta necesaria... Pero en un contexto... Eh... Que... Le quite ese... El riesgo... O el... O el estigma... La presión... Del fracaso... ¿Cachai? Y poder realmente disfrutar... Y... Digamos... Con esa práctica... Poder llevar... Esa misma sensación... Al resto de las cosas... Que creo que tiene que ser... Eso tiene que ser... O sea... El gerente simulando ser gerente... El... El barrendero simulando a RER... ¿Cachai? Y... 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 Y todos... Y luego... Poder traspasar eso... Eh... A una jornada... Como real... Onda... Si se pudiese practicar tu trabajo... Si pudieras... Simularlo un rato... Y tú lo dices como si no se pudiera... Y se puede... Los juegos de roles en las organizaciones... Es simular... Entonces tú dirías por ejemplo... Y podemos hacer todas las semanas... Ya... Todas las semanas vamos a rotar... ¿Quién es el líder? Y va a ir practicando... Y eso es un juego... Sí... Pero cuando lo mencioné así... O sea... ¿Cuántas realmente... Sesiones de... De... De roleplaying... Tenía al año... Como empresa? Pero es que a lo mejor no es una sesión... Que sea una práctica... Por eso... Todas las semanas vayamos rotando... El liderazgo... Porque así... Porque así te das cuenta... Que todos pueden tomar decisiones... O sea... Si yo no estoy... Voy a confiar que el resto también puede tomarnos... Porque a través de la práctica... Nos dimos cuenta como somos cada uno... Y confío en el equipo que está al lado... Pero fíjate que en ese contexto... Igual sigue... Sigue existiendo un nivel de... De apremio... De depresión... Porque a mí... A mí me gusta mucho... Esta temática en la medida en que... Tú le quitas esa condicionante... O sea... Me explico de otra forma mejor... Una de las cosas que más condiciona la mente humana... No es... Lo que... Lo que tú estás pensando de mí... Ni lo que yo estoy pensando de mí... Lo que más condiciona la personalidad de conducta humana... Es... Lo que yo pienso... Que tú piensas de mí... Y los seres humanos nos hacen un caldo de cabeza... Un caldo de cultivo tremendo... Que en el mundo laboral... Es muy dominante... Y cuesta mucho... Quitárselo de encima a la gente... Por eso me gustó mucho lo que acabas de decir... Porque en términos de impacto humano en las organizaciones... Sacarte de la presión productiva... De cómo me están evaluando... De cómo lo que yo estoy haciendo... Tiene una consecuencia económica... Y productiva más dura en la empresa... Pero voy a hacer lo mismo... Lo mismo... Pero juzgando... Yo creo que hay un tema... Ahí está el desarrollo de talento... Debe ser exponencial... Es que... Si quieres quitarle el tema de la presión de la productividad... Conserva los KPIs de productividad... Pero agrégale otros KPIs... Por ejemplo... Que tengan que ver con mejorar la relación entre... Interpersonales... Porque a veces... Hay muchos equipos que trabajan muy estresados... Y no tienen KPIs... O sea... No tienen como... Premiarse esos temas... Como de trabajar en equipo... Que son competencias blandas... Que todos decimos que son buenas... De liderazgo... De liderar un proceso... Eso de cambiar roles... Me parece excelente... Pero nadie tiene esos KPIs... Como oye... Esto podría ser un KPIs... Por esto me podrían valorar... Que son cosas que... Por lo general no se hablan... Generalmente se habla... Yo te voy a valorar porque... Tu desempeño... Punto... Pero no tu desempeño... En términos como de... De mejorar tus relaciones con los demás... No es tu desempeño... De quizá... De apañar con otros... Siempre son fracias... Pero sin indicadores... O sea... No voy a registrar... Queda nomás en el WhatsApp... Que pasa de largo... O en un correo... Que nadie lo lee... Pero no es como una forma... También de auto reconocerse como equivo... ¿Cachai? No se valida por otras cosas... Solamente por lo productivo... Yo tengo una propuesta impopular... Y con esto termino... Impopular para muchos... Que el KPIs no sea el número... Que el KPIs sean... Como los efectos... Y los comportamientos... Que generan el número... Que tu objetivo... No sea... Alcanzar... 100 millones de pesos al fin de año... Sino que sea... Que la gente esté feliz... Hay una correlación... Con la felicidad... El rendimiento... Y la productividad... No sé si directa... Porque incluso puede ser hasta exponencial... Si tú pones el foco... En el ingreso... Si tú pones el foco... En el costo... Si tú pones el foco... En la productividad... Vaya a perder... Vaya a perder... Se va a deshumanizar... La organización... En cambio... Si tú haces... Y te focalizas... En lo que genera... Que esas personas... Sean productivas... Lleguen al número... Y realmente... Logren el objetivo... Que tú quieres organizacionar... Que realmente... Que sea rectal... Etcétera... No te fijes en el resultado... Fíjate en el comportamiento... Entonces los KPIs... Deberían estar... Focalizados en los comportamientos... Y no en el resultado... Lo que pasa es que... Le tienen miedo a la correlación... Es que... Tienes que... Alguien tiene que probarlo... Necesito... Por eso dije que eres popular... Por eso dije que eres popular... No, es que yo creo... No es que impopular... Eh... El primero que lo haga... Bueno... Que pueda poner el... El caso de éxito... Bueno... O la prueba de concepto... Para... A lo mejor... Para ganar el Nobel... No, yo creo que ya hay culturas... Que están poniendo indicadores de felicidad... Bueno... Quiero darle las gracias a todos ustedes... A nuestro público... Que estuvo acá también participando... Gracias amigos... Por participar nuevamente de este capítulo... Gracias por estar acá... Espero que la conversación te haya gustado... Creo que nos gustaba todo... Podríamos pasar tres horas más... Así que... Dame un fuerte aplauso... Para cerrar esta jornada... Gracias... Los invitamos a nuestros próximos capítulos... Gracias por acompañarnos... Un fuerte abrazo... Y esto es The Next Gen Show... Gracias... Chao, chao... Chao, chao... 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 Chao...